Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario a las que se queman, bajo el mismo reflector. Regresarle la paz y la tranquilidad a México, de verdad, no es cosa menor. De verdad, no estamos exagerando. No estamos exagerando cuando le hablamos de la paz, de la tranquilidad de muchos mexicanos y mexicanas, de niños, de jóvenes, de personas adultos, mayores, que lo demandan, que lo exigen y que ven en este cambio de gobierno una esperanza para poder tener lo que desde hace mucho nos prometieron, lo que desde hace mucho solamente lo utilizan como un recurso desesperado, de campaña, aquellos que prometen pero no cumplen, aquellos que toman ese eslogan de la seguridad para poder llevar a las familias mexicanas un poco de certeza, y digo un poco de certeza de que van a trabajar porque no les cumplen. La seguridad en todos los ámbitos, en todos los aspectos, la seguridad en educación, la seguridad en materia laboral, la seguridad del empleo claro, la seguridad en el desarrollo social, la seguridad en materia de salud, en condiciones dignas de vivienda, la seguridad de que mañana podrá ser mejor, pero sobre todo seguridad en su integridad física, seguridad de su vida, eso es lo que demanda no tan solo los zacatecanos, los mexicanos, y hay algunos que se atreven a decir que se exagera, que no se debería de pedir seguridad al gobierno si no es el gobierno mismo el encargado de proveer la seguridad a los mexicanos, a los zacatecanos, entonces ¿quién? El ciudadano se encargará de hacer lo propio como buen ciudadano para que le vaya bien, pero ¿qué pasa cuando se ven inmiscuidos en situaciones desagradables, detestables con la delincuencia? ¿qué pasa cuando solamente dicen que pues fue un hecho aislado, que no importa tanto por qué, pues le tocó, porque iba pasando, porque estaba ahí? ¿Será que todo lo que se hace en México y esa actividad de alto riesgo? Y lo digo por lo siguiente, hace unos días los jefes de circunscripción en los diferentes estados, en los diferentes municipios han manifestado que ellos están cuidando y pidiéndole al gobierno de los diferentes estados que le garantice seguridad a sus candidatos, a los que salen a recorrer las calles y los callejones, a aquellos que salen a las comunidades, que les garanticen seguridad, que sean campañas limpias, que sean campañas en las cuales no se metan el gobierno ni la delincuencia para sobajar, amedrentar o bien estar poniendo la pata o el pie en el cogote a los candidatos, no de subordinación, sí de seguridad, lo han pedido muchas veces. Vemos que un candidato dice yo no hago campaña hasta que me garanticen seguridad, hasta que por favor pongan algunos elementos policíacos que se hagan responsables de la campaña, a uno, a lo mejor, no para que le esté sirviendo de pistolero, pero sí para tener el referente de que ahí están y que serán testigos de lo que pase y de lo que pudiera pasar. ¿O será que estamos exagerando? ¿Estaremos exagerando cuando le digo esto de los candidatos o de los jefes de circunscripción, de los encargados, de los candidatos, del manejo de los mismos? ¿Estaremos exagerando cuando le digo que hace algunos días otro trabajador del volante fue baleado y después encajuelado en su propio vehículo y que los trabajadores del volante también piden que haya seguridad? ¿Estaremos exagerando cuando le decimos que eso se ha convertido en una actividad de alto riesgo? ¿El ser periodista, el ser comentarista, el ser empresario? Muchos empresarios se han ido, muchos empresarios han preferido radicar en otros estados y llevar sus empresas a otros estados cuando en el suyo, en el propio, donde nacieron, donde quisieron dar trabajo, donde quisieron dar empleo, donde quisieron desarrollarse, donde quisieron formar una familia y proveerle de un futuro mejor a sus hijos, no les brindó la seguridad. De verdad, estamos exagerando, estamos exagerando cuando los maestros tienen miedo de los jóvenes estudiantes porque les amedrentan diciéndoles que pertenecen a alguna célula delictiva, o de los jóvenes que tienen miedo a los compañeros porque se los dicen, o de aquellos que van y los amedrentan para que entren a algún grupo criminal, de los padres y madres de familia que salen con temor de su casa para poder ir a laborar y no saben con qué se van a topar y si regresan o saben si regresan sus hijos. De verdad, estamos exagerando cuando los abogados prefieren a veces ya no mover ese tipo de temas para que no recaiga en ellos la furia de la delincuencia o del crimen. De verdad, estamos exagerando. Exageraremos cuando se pide tener un Zacatecas seguro. Exageraremos cuando se pide tener unas campañas limpias y seguras. Exageraremos cuando decimos que toda actividad pareciera ser que es de alto riesgo. Exageramos pidiéndole al gobierno de México seguridad, paz, tranquilidad. De verdad, estaremos exagerando. Que no se ha usado esto como un gancho de campaña para traer votos. Que sea una realidad, un compromiso y que aquellos que lleguen se comprometan a eso, a hacerlo una realidad. Y no, no estamos exagerando. ¿O usted qué opina? Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario. A nombre de nuestro director general, licenciado Elías Barajas, le doy las gracias. Nos vemos en la siguiente, nos vemos en las próximas. Que se quemen bajo el mismo reflector. ¡Gracias!